Policía Militar captura a dos sujetos con armas y supuesta droga en la colonia Arturo Quesada. Tras una alerta, las autoridades mediante la línea de emergencia 911 elementos de la Policía Militar del Orden Público se apersonaron hasta el sector 8 de la colonia Quesada, lugar donde se encontraban dos hombres armados que al percatarse de la presencia de los uniformados, intentaron escapar refugiándose en una vivienda del sector. Los agentes ingresaron al inmueble y arrestaron a ambos sujetos. Estos responden a los nombres de Alvin Ovec Contreras Gómez y Darling Giovanni Ordóñez Hernández a quienes se les incautó un arma de fuego tipo fusil AK-47, cargadores para fusil AK-47, alrededor de dos libras de presunta marihuana, 124 puntas de supuesto crack, 28 envoltorios de presunta cocaína y una libreta conteniendo en su interior lista de cobros.